La universidad proyecta la información y conocimientos que produce a la sociedad. El Sindicato del Personal de la Universidad Nacional de Cuyo organizó una nueva edición del encuentro que reúne a personal de apoyo académico de diversas universidades para analizar su situación actual y desafíos a futuro. Estamos en las aulas de la Facultad de Educación Elemental Especial, donde se están desarrollando las decimoterceras jornadas de análisis y evaluación y perspectiva del personal de apoyo académico de las universidades nacionales. También se están consustanciando al mismo tiempo las segundas jornadas internacionales. O sea, tenemos colegas de apoyo académico de Chile que han venido también al encuentro. Esta ya es la tercera edición de estas jornadas, en donde el personal de apoyo académico se reúne para debatir temas que tienen que ver con su perfeccionamiento, capacitación y posibilidades de progreso en el trabajo que desempeña. El motivo de todo esto es seguir jerarquizándolo al personal. Esto fue una iniciativa nuestra allá por el 96, donde empezamos todas estas jornadas con evaluación y perspectivas futuras. Tenemos una universidad que crece muy fuertemente y es bueno que así lo sea. Crece en lo territorial, crece en lo académico, crece en lo científico y en todo eso estamos nosotros. Todo el profesional de la universidad está avalado, está sostenido por el trabajador de apoyo académico. Pero cómo se sostiene un trabajador a través de un profesional tan importante como son nuestros profesionales en la universidad, estando capacitados y estando a la altura de las circunstancias. Tenemos 18.000 cursos de capacitación que se empezaron a hacer. Eso fue generando crédito para llegar a lo que hoy hemos llegado después de prácticamente más de 10 años de permanencia en esto y permanente preocupación por la capacitación. Yo creo que ha sido un logro importantísimo mantener este ritmo. Esto se inicia con una propuesta nacional del gobierno cuando arrancamos con una iluminación que se llamaba PROCAP, que era un fondo para capacitación. Bueno, Mendoza la utilizó muy bien y creo que hoy los resultados se están viendo.